Música Hoy día nos encontramos en el asilo San Antonio de la ciudad de San Miguel donde venimos a compartir un refrigerio con las personas que se encuentran en este lugar Todo esto es gracias a una suscriptora que se contactó con el canal que quería enviar esta ayuda al asilo San Antonio donde ella quiere compartir un poquito de todas las bendiciones que ha recibido para poder compartir un momento agradable con todas las personas del asilo donde ella da gracias a Dios por tenerla con salud, por tenerla con trabajo y tener con bien a toda su familia Música Por motivos de reglas internas que tiene el asilo No podremos grabar cuando se esté compartiendo el refrigerio con las personas que se encuentran acá por respeto a la integridad de las personas que están en este lugar Solo nos permitieron hacer unas pequeñas tomas del lugar para que ustedes puedan observar como se encuentra Música 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 Música